Si no son los nenes no hay feature, trapa el gang, Casial, Jesse, Plató, el precho, el nego, oíste hija la gran puta, conmigo no tienen que matarse, conmigo no tienen que morirse, ni que romper, cabrón. Si no es con la ganga no hay feature, el que hable de mí que se mame es un bicho, trapa el gang, los nenes puestos pa'l conflicto, la ma hija puta sonando en la disco, no me saludes, chequea los billboards, chequea los billboards. Yo no tengo la culpa que no te vayas como me va a mí, yo no tengo la culpa que no naciste con un flow así, billetes verdes por azules cambié cuando los conocí, every day a manzalí, comí en un basalí. Daré fan de Barambot, lo he caminado, todo lo que yo he caminado, el que no la daba, me lo tiene mamado, lo tengo en mi bicho pegado, soy un hijo de puta, rompiendo la calle los temas y las putas, subiendo los consos no se cae la ruta, corona siempre la vuelta se ejecuta, soy un hijo de puta, el palo te alumbra pero te apagamos la luz, las botellas son blue, estoy brindando salud, las putas pegajas a mi bicho como blue, chocones que prendo grandes como gru, mi vieja es la placa de la cruz, todo lo que suelto es chicle ubalú, chicle ubalú. Yo no tengo la culpa que no te vayas como me va a mí, yo no tengo la culpa que no naciste con un flow así, billetes verdes por azul le cambié cuando los conocí, every day a manzalí, comí en un basalí. Yo no tengo la culpa que no te vayas como me va a mí, yo no tengo la culpa que no naciste con un flow así, billetes verdes por azul le cambié cuando los conocí, every day a manzalí, comí en un basalí. Loco los diablos cabrón patrullando en tu zona Si te pones bruto te voy a poner la cabeza en la lona Y por encima te voy a pasar la tacoma Si no nos crees que somos diablos Hago una corrida el día de tu funeral Celebrando tu muerte, Willy andando en una goma No me voy a dejar, el que se mete en el medio Yo lo voy a matar, es pa' lo mío Pero yo te vengo, así te voy, yo confío No se me va a trancar, desde que maté el primero Tengo un sueño y desperté, yo no paro de soñar Le estoy viendo tu muerte virtual Que mata la rutina normal, estoy paranormal Yo no tengo la culpa que no te vayas como me va a mí Yo no tengo la culpa que no naciste con un flow así Billetes verdes por azules cambié cuando los conocí Every day I'm so late, conmigo en un vaso Cabrón, no es mi culpa que ustedes quieran y no puedan Soy un alfa como mega Les cambio el ambiente, llego y se percean No son calle, no los veo en la brea Me va a cabrón, donde que estoy pa' mí El que no creyó que me mame el beat Pa' los musulmanes como Samabin Cuando estaba bajo yo nunca los vi Es lo mismo que hablen de nosotros A que nos vean llegar Los chulas de los chavos, los rifos y los totos Pero la visión nunca va a cambiar Si yo subo, todos los míos suben Si yo me monto, se van a montar Si digo que manden, mandan sin pensar Suelos perros y dos no van a fallar Instead of the same, nigga, I don't change It's Mary Jane, got me high as a plane I'm still getting burned in my game Tú no das mierda, pussy, you don't bang You won't get dropped if you reach for these chains Watch your mouth, swing, speak on my name Yo te borro la cara, I don't care about the fame Y de albijo solín, con un blunt en la mano y un vaso elín Las putas en el bicho me hacen explí Yo la parto y después no saben de mí No saben de mí Conmigo no pueden, hijo mío Por favor, ya no me aprueben Mucha boca en la red y de frente en agua Los pongo de rodillas o que me rueguen o que me rueguen Soy un hijo de puta, ya yo estoy probao' En todos los grados estoy calificao' A lo fuck a mí el mayor de un demoniao' Y eso que la esper que no muere tomao' Le indicó a Coco' lo que me da el calao' Con pecho al volante ya estamos volao' Bulo con la diablo' a los deja costao' Y si está dentro el carro pues va pa' perchao' Si la vuelta y ustedes ya lo sabían Pero si así es lo que no creían Ahora fuck you, nigga, yo estoy en la mía Mera, dile, en esta cambiaron las vías Me dicen el nago, si los siete rayos Me apodaron chango' para andar con palo' Nunca se me tranca, yo siempre alintalo' Pero el que se instale, yo lo desintalo' Ustedes no tienen buloba, la cuarenta es plástica Pero el palo es de caoba, cabrón Y si tú me mencionas, me meto a tu canta Y derramo más sangre que el Roma Gradoos de la calle, pero sin diploma Si yo me encojono, los míos se encojonan Sacamos el que habla facial Y la mierda que hablaste, vamos a hacer que te la como Los diamantes y el brillo Parezco un zafiro, lo que tengo es hielo, sus híros Me tiran pero ni los miro, no me aguantan un desafío Siempre despierto, nunca dormío No chingo con putas, de ya no me fío Pa'l carajo, la humildad sin cojones Me tiene que digan que yo estoy crecido Un melody, un facial, el precha, el negro Sí, está indicando a nuestra liga, cabrón Dale esta gente como es que haces esta mierda No es fácil, cabrón Eaaaay, chico de otros Se le un philosopher, el alma She le un borde, que dói Ya, 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 ya,ark HD The story de Toronto Chico de otros The story de Seattle Chegraman Quanticamente The story of the ethnicity Gracias por ver el video.